El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina y eso se dice fácil, pero no ha sido fácil y lo hemos logrado gracias a un trabajo articulado de todo el gobierno del país y las tres ramas del Estado, los tres poderes del Estado y en la tasa en el 2023, esperamos que esté abajo de dos homicidios por cada 100.000 habitantes que nos convertiría no en el país más seguro de América Latina sino en el país más seguro de América, superando a Canadá, que es el que tiene la corona ahora La tasa de homicidios en el 2009 fue de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de aquí de mexicanos La tasa del 2022 es de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema No olvides seguirnos en todas las redes sociales Comparte este video y dale like ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!